Caixa, buenas noches, esto es Mexicana en tu casa, las netas con Jimena, bueno, ya lo saben, comercial, absolutamente toda la información se encuentra publicada en sobrecargoinforma.blogs.com Y el booty, vamos a darle booty Bueno, entonces esta es la última cápsula del año, hay bastante información que ha surgido durante el día de ayer y hoy con respecto a Mexicana Aviación, algunas notas que han estado circulando en el proceso, circulares de pilotos, bueno, comunicados, comentarios y demás, todo se encuentra publicado en sobrecargoinforma.blogs.com Bueno, esta es la última cápsula del año, es con lo que cerramos, esperemos que el próximo año sea muchísimo mejor a este que está a punto de concluir Vamos a ver, esperemos que sí No veo, bueno, esperemos que este año que termine, ya termine y que el próximo de verdad sea muchísimo mejor Esperemos también arrancar fuerte con las actividades con respecto a Mexicana Y recordarles de manera rapidísima el evento que tenemos sobre el de un globo La cita ya lo saben, lunes 2 de enero a las 2 de la tarde en la plancha del Zócalo con el objeto de hacer una protesta un poco sui generis Es un globo por mexicanos, se llama, la invitación nos la hacen los compañeros de Alas Cortadas Bueno, eso es todo por el día de hoy, los quiero mucho condenadotes, feliz año nuevo ¡Aú!